Nos encontramos en el itinerario de la República el 14 de abril. Como una señal de los tiempos, los propios trabajadores están baldeando mientras se producen las explicaciones y uno no se entera de nada de lo que están diciendo. Pues bueno, esto es un poco la señal de lo que es el movimiento republicano. Tampoco hay una reivindicación más que nostálgica y no actual de ir hacia una tercera república. Los trabajadores con total indiferencia pues siguen haciendo ruido y apenas se entera uno de las explicaciones de lo que pasó durante la guerra civil.